Hola Scorpio, hoy es miércoles 8 de noviembre de 2017 y este miércoles en el que tu signo está recibiendo la influencia lunar más directa de todas, te sientes muy impulsivo y temerario. No digas lo que no te conviene, ni actúes de manera impulsiva frente a una situación tensa en el orden emocional. Hoy todo apunta a una reconciliación que podrías estropear seriamente si no escuchas bien a tu interlocutor. Por lo tanto, no abras la boca sin haber entendido correctamente lo que quieren decirte. Confía en los resultados de tus propios esfuerzos y no permitas que las personas pusilánimes y cargadas de ideas negativas vayan a pagar tu entusiasmo con ideas sombrías y tristes. Vamos ahora con el amor, la salud, el trabajo y tus números de la fortuna para el día de hoy. En la salud, busca el justo medio para que tu salud no se quebrante. Si tratas de resolver todos tus problemas en un solo día, vas a alterar drásticamente tu metabolismo. Adáptate a esta buena etapa sanadora de tu signo que se ha iniciado en este ciclo actual. En el trabajo, cuidado con precipitarte demasiado pues podrías cometer errores al apurarte y no revisar lo que estás haciendo. Olvida el tiempo y verás como todo sale mejor. No te impacientes porque no sacarías nada en claro ni en positivo. Debes aplicar tu ecuanimidad tradicional y saber en todo momento qué es lo que mejor te conviene para tu futuro laboral. Toma nota ahora de tus números de la suerte porque hoy te rigen el 12, el 24 y el 27. Juégalos hoy porque mañana serán completamente distintos. Y ahora en el amor, la influencia lunar influye para que atraigas hacia ti el amor y te envuelvas en un tono de conquista que acentuará tus cualidades más positivas. Muchos escorpianos o escorpianas estaréis iniciando algo nuevo. Si es tu caso, espera lo mejor en esta relación durante estos últimos par de meses del año. Si ya tienes una relación de pareja estable, nada de lo que debas preocuparte. Procura hacer algo nuevo, innovador, que os mantenga la chispa totalmente activada. El amor se debe cultivar cada día. No lo olvides, escorpio. Hasta mañana. Disfruta de tu día.